El Espíritu Santo Minha mãe e por ela juro vou trabalhar Eu amo a minha Angola Terra, minha mãe e por ela juro vou lutar Angola, uê, nós os teus filhos Estamos unidos para erguer nosso país Mama, uê, nossa terra é linda Tem vários mineiros e terra fértil Mama, uê, mas a maior riqueza É o nosso povo, é o nosso povo Povo de glórias, povo de vitórias Viemos de longe, o caminho é longo Mas com a união chegaremos lá Oh Angolê, nossa terra, nossa mãe Acreditamos en nuestro país, nuestra nación, nuestro pueblo El futuro será mejor, dame tu mano, vamos hacer la nación Yo amo mi Angola, tierra, mi mamá y por ella, juro voy a trabajar Yo amo mi Angola, tierra, mi mamá y por ella, juro voy a luchar Arbitero y pedreiro, profesor y ingeniero, trabajar para el país seguir en frente Camponeses y zapatero, policía y bombero, trabajar para el país seguir en frente Mamá que tendeira, taquicista y peixeira, trabajar para el país crecer Estudante, roboteiro, pescador y artista, lo importante es servir a la nación Acreditamos en nuestro país, nuestra nación, nuestro pueblo El futuro será mejor, dame tu mano, vamos hacer la nación Yo amo mi Angola, tierra, mi mamá y por ella, juro voy a trabajar Yo amo mi Angola, tierra, mi mamá y por ella, juro voy a luchar Político, ingeniero, doctor y pastor, trabajar para el país seguir en frente Ue le le, 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 ponos Angola no corazón Ue le le, ue le le, ue le le, ue le le, fortaleza la nación y haz Angola crecer Espera, espera, espera. Gracias por ver el video